Este tema que tiene de verdad mucho sentimiento Un homenaje a mi niño Jonathan Carrera Que Dios lo tenga en su santísima gloria Apenas bueno, va a cumplir dos años Mi niño Jonathan Carrera, voy a invitarle a toda la banda que nos acompaña a bailar esta rola Es un homenaje a Sonido Caricia, el fundador Jonathan Carrera Allá en el cielo, de verdad con mucho gusto Voy a agradecer también, de verdad los arreglos que hizo nuestro gran amigo Jorge Tosqui del Grúmulo Chumetones con esta rola chingona Con este tema de alto nivel, con esta cumia que dedicamos a todas las bandas Y a todas las bandas que nos están acompañando por bailes y violencia Este tema se llama, se titula La ardilla que se fue al cielo Vamos a bailar Sonido Carrusel ¡Báil a lo Yoni! ¡Vamos a bailar mis niños! Vamos a bailar esta noche un homenaje a mi chamaco Jonathan Carrera Allá en el cielo Vamos a bailar los que vinieron a apoyar a Carrusel y Caricia Ahora en la pista Dicen Báilalo Johnny Dale bonito, dale con sabor, Jonathan Carrera, sonrido Caricia Esta noche en aquel 3 de los años, te acristemos, donde estés con quien estés Esta noche es presente para saludar malditos chicos San Vicente Del sabor Como dice Jorge Tosqui, que bonita rola, ándale mi compadre José Luis Cocáñez La gente de San Matías con Coyotla Esta rola se va para el famoso Facebook Y las redes sociales Paco Chicle, bufomota Ya llegó el cachorro Con toda la bandota Vimos carnales, perruchas, pina, jopi, clervo Charanio, como chino y poco chitero Vete de TX, tengo Cacauceo Como dice La caricia Se llama La ardilla que se fue al cielo Padre nuestro que estás en los bailes Saludos sean tus bendiciones Protege todo nuestro del madre Venga la guitarra Que bonitas guitarritas La ardilla panzona Que bailen las luces Si dices Un saludo para la ardilla panzona de los caballitos dorados Allá en el cielo Quiero llorar Todos los días Ay mi madre Esta noche tus seijados Vuelta a llamar Esa flosa en la primera sección del barrio Bochimorio Estupi negro, hueco, dulce o buche Pablo, cacho, carrizo, mano Pedal Todos los que faltaron puras primeras de por fin Cumbia Se llama La ardilla que se fue al cielo Pero al nacer Allá nos vemos La luz Y dice Donatán Carreras Donatán Carreras Y su papi chulo El del del papi barriado Sale bonito Si tú besé Con ternura Muchos nos quieren Muchos nos odian Vimos y carnales Haremos historia Espina Cachoro Ya mi charal y cocinero Solo le pido adiós Ángale para el pequeño Kevin León En su octavo aniversario Como dice Que le faltó La ardilla La ardilla Que se fue al cielo Y dice A donde quiera que te encuentre Lutero Lucerito Te presento a mis primos Carnales Los dos malditos Ese cocinero Cachorro Vamos Pero mira yo Con cuervo Rana Dale bonito Como dice Porque no está Y cómete tu papazo No está Mi compadre Daniel Congo Amistad Rally Sonido 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 El Inge Rodri Y los Caballitos Dorados Ese famoso Son Árgola Y dice Ya nos Acompaña Para Lucky Caballero Ciberséptico Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!